Para resolver estas operaciones empezamos con los que tienen exponente, por acá. Esto significa que este número 3 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces. El exponente te dice cuántas veces multiplicar al que está debajo, en este caso así, 3 veces. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Ahora sí, 2 por 27, 54 y este es el resultado. ¡Gracias!